esta esta adelante esta adelante las patas hasta adelante cae la amiga cae la otra cae la otra vamos a ver cosa asi una vez digo que carajo cae la otra 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 ¡Ay! 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 Muy bien, ay. Esto está apoyando muy bien. ¡Ay! 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 ¡A ver! ¡Tenga suena, Sinti! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí sí, suave! ¡Eso! ¡Eso!